Estimados amigos, para mí es muy grato presentarles el propósito de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera que se ha trazado para el 2014 con una estrategia de implementar el sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001-2008 en Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar. Esta estrategia nos permite contribuir para que la Universidad de Santander sea reconocida en el 2018 como una institución de alta calidad en educación, no solo en el ámbito nacional, sino internacional. El ser una unidad modelo de gestión es nuestra visión. Por eso es importante diseñar estrategias que nos permitan avanzar y asegurar que cada paso que demos nos lleve a cumplir la meta misional. Y en la política del sistema de gestión de calidad se resaltan aspectos como brindar permanente apoyo a los procesos claves de la universidad, la generación de valor agregado para suplir las necesidades de nuestros clientes, la utilización óptima de los recursos y el mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad. Contamos con profesionales idóneos, personas líderes en procesos e innovadores y competentes. Contamos con sistemas de informaciones que agilizan los procesos, contamos con un desarrollo de proyectos para fortalecer la cultura de servicio de calidad y programas que generan sentido de pertenencia, identificación con la universidad, reflejando en nuestra institución la satisfacción de nuestros clientes, como son los estudiantes, los directivos, los docentes y los proveedores. Amigos, para finalizar, quiero decirles que esto es un proyecto de construcción, es un proyecto de convención, no es una obligación. Por eso, el compromiso de todos y de cada uno es factor fundamental para el éxito. Todos pensando en equipo, liderando, promoviendo los principios y valores, participando proactivamente e innovando, trabajando día a día en unidad y armonía, es como lograremos que la propuesta se convierta en realidad. Es así como estamos seguros que seguiremos construyendo la historia de la universidad y podemos desarrollar un nuevo estilo de gestión. Con esto, estamos seguros que este es el único camino que nos lleva al éxito. Muchas gracias para todos.